Primero fue el dirigible Trump Baby, el que durante el mes de julio de este año, surcó los cielos rondinenses, a modo de protesta por la visita de Donald Trump, mandatario estadounidense al país inglés. Pero ahora, toca el turno al globo de casi nueve metros, del alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien sobrevolará la plaza del Parlamento este fin de semana, luciendo un diminuto bikini amarillo. Esto debido a la iniciativa Meek London Sacehaga en que busca acusar a Khan de los altos índices de inseguridad que se vive en esa ciudad capital, ya que Londres ha tenido un aumento en el crimen con cuchillos en los últimos tres años, muy a pesar que la policía metropolitana asegura que Londres es una ciudad segura. Asimismo, y de acuerdo con los organizadores de esta manifestación, se pretende defender la libertad de expresión en todo Reino Unido. De ahí que el traje de baño alúa a un controvertido anuncio publicitario que fue censurado en 2016 por el mismo Sadiq Khan, en el que aparecía una mujer en bikini amarillo con el lema, ¿Estás lista para el cuerpo de la playa? Esta manifestación fue promovida por Jan Nivewere, un organizador de protestas, quien orquestó una campaña de crowdfunding, es decir logró financiar el globo de Sadiq Khan, mediante la recaudación de pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas, a través de Internet. El monto de lo recaudado hasta el momento es de 58.000 euros, lo que equivale a 75.500 dólares y fueron donados por más de 3.000 seguidores. Al respecto, el gobierno autorizó el uso de este dirigible en la plaza del parlamento y el alcalde inglés, Sadiq Khan dijo. Si la gente quiere pasar el sábado mirándome en bikini amarillo, puedo hacerlo, aunque no creo que el amarillo sea mi color.